Y precisamente el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, se mostró complacido por la pronta captura del homicida del exalcalde Argemiro Cárdenas. Después del homicidio de Argemiro Cárdenas, el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, había decretado tres días de duelo en el municipio industrial. El mandatario asistió este fin de semana a la presentación por parte de las autoridades del autor material del homicidio. Allí felicitó a la policía por la pronta captura, pero les pidió se continúe con la investigación para dar con el paradero del autor intelectual de este crimen. Estamos dando un parte a los Dos Quebradenses de que ningún homicida puede quedar así en el aire. No, se les está dando estos resultados, primeramente a Dios gracias por esa sabiduría que le ha dado a nuestros hombres, a nuestras autoridades, que hoy por hoy están mostrando estos grandes resultados para el departamento del Rizalalda. Las autoridades habían ofrecido cinco millones de pesos por información que llevará a la captura de los autores del crimen del exalcalde y periodista Argemiro.